Este pueblo no lo olvide, luchan los sueños y sobrevive. Por la costa de nuestros manos, la cosa libre quedó con tu poder. Y desde la casa sigue sentida, en las ovejas de nuestra vida. Por eso sigo presentando, así mi cuento sigue cantando. Y desde la casa sigue sentida, en las ovejas de nuestra vida. Y desde la casa sigue sentida, en las ovejas de nuestra vida. Y desde la casa sigue sentida, en las ovejas de nuestra vida. ¡Muchas gracias, Muro! ¡Muchas gracias, Mampucho!